Está el pescadito enganchado, vamos a ver que pescadito es, rescatamos la línea, oh un pescadazo no un pescadito, vamos Chelo todavía, vamos, vamos, por eso se cortó, mirá, mirá que matungo, dámelo filmar ahí, mirá, que hermoso pescado, muy bien, espectacular, muy bien Marcelito, acá estamos con el Chelo Zanotti, Villa Cañás.